Ahora estoy en el Girón Puno, con un fondo musical. Acá, este es el lugar donde venden todas las cosas para los cumpleaños, los recuerdos, las fotos, los urbainis, las tarjetas de invitación. Acá se encuentran, ¿ves? Imprentas, todo esto de acá es hasta el fondo, las imprentas. Imprimen los vasos, las copas y también hay ambulantes que venden las tarjetas de invitación. Está el ambulante gritando, un sol bárbaro, ahí está, mira la foto. Música por todos lados. Este es el centro de Lima, el Girón Puno. Miren esas casas, esos barricones antiguísimos y bulla por todos lados. Ahora es una especie de protesta, no, para que voten, porque ya está lista para que voten por presidente. Entonces están haciendo una especie de manifestación. Estamos a casi 35 grados. Bulla por todos lados. Fíjense. 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 Tres.